la mierda se aventó se lo detapó se lo lleva se lo lleva se lo llevó se volvió ayude métanse métanse se metió métanse se la llevó se está llevando un chibolo oye que la ayuda ayúdalo oye mówią se metió ah Joda, porque está ahí. Que guarde la pija. Es un malo. Parece que se ha quedado aquí. No lo ha arrastrado, pero no. Se ha quedado ahí. Ahí va, ahí salió ella. Ahí salió, ahí abajo. Ya salió allá. Cuidado. Por otro trago venía ahí. Por otro trago venía ahí. Se ha quedado ahí. Que caigan aún. No, pero que saquen a la gente primero. No, que saquen a la gente primero. No, pero que lo saquen a uno por uno. ¿Qué? Que lo saquen a uno por uno. Que lo saquen a uno por uno. ¿Qué? Con la soga. No había oído. Se lo fijan porque no lo saquen acá. ¡Ah! Pero eso no es un poco. ¡Todo, todo va, ¿no? ¡Todo va, ¿no? ¿No 500 se mete, señor? ¡No, no!